Amigas y amigos bienvenidos el día de hoy nos traigo un vídeo de un ritual la verdad muy bueno pero bien sencillo como todos los que les doy que no por su simplicidad es menos poderoso espero que lo ocupes espero que te sirva y la verdad vamos a ello este ritual sirve para limpiar de las envidias de las maledicencias de las malas intenciones muchas veces cuando la gente habla mal de nosotros nos critica nos injuria lo que yo siempre les explico en terapia es que nos crea algo así como un cochambre energético y este cochambre energético lo que provoca es que la suerte no nos llegue como nos debe de llegar a veces nos llegue el dinero pero no nos rinde o sea acabas de cobrar tres mil pesos y cuando volteas tienes cien pesos y dices hay caray que compre bueno eso significa que el dinero no te está rindiendo hay un desfase energético o de pronto te estás proponiendo empezar llevar a cabo ciertos negocios o ciertos proyectos incluso familiares etcétera y resulta que también las cosas no pegan no cuajan como que la gente no no te entendiera como que hubiera una distorsión entre lo que tú dices y lo que la gente percibe este ritual te va a servir bastante es muy sencillo un vaso de vidrio transparente de preferencia nuevo lo vamos a llenar de agua si puede ser agua bendita sería mucho mejor si no tienes a tu alcance agua bendita bueno que sea agua purificada o de la llave la que tú tengas más a tu alcance y le vamos a colocar si es en en pastilla tres pastillitas de alcanfor esas las venden en cualquier farmacia si tienes el alcanfor en polvo que sea una cucharada cafetera por favor siempre todos los rituales siempre se los explico vamos a tener encendido nuestro altar una imagen del cristo una imagen de la santísima trinidad una vela blanca encendida y listo ok si gustas también podrías tener encendido algún incienso alguna varita etcétera que acompañe nuestras oraciones recordemos que siempre se dice que el humo de los inciensos ayudan a elevar nuestras oraciones al cielo le vamos a poner las manos encima como siempre les he enseñado pidiéndole a dios y a la santísima trinidad que nos ayude que a través de esta agua bendecida ya sea que la insisto la traigas bendita de la iglesia o en este momento tú la vas a bendecir que a través de esta agua bendita con el alcanfor limpia y purifique el ambiente de mi habitación de mi negocio de mi persona que nos limpia y nos purifique áuricamente que nos quite todas las envidias hechicerías maledicencias chismes enredos bloqueos que ayude dios con toda su infinita misericordia a que quedemos desbloqueados para que así los rayos las bendiciones y los regalos de dios lleguen prontamente y sin demora hasta nosotros ok entonces lo vamos a dejar se puede dejar en la recámara en tu mesita de tocador a un lado o en frente de tu cama justamente en donde quedan tus pies usualmente cuando el bloqueo es económico y de suerte es en los pies el problema eso incluso se enseña mucho en feng shui de que por eso nuestros pies no deben de dar una puerta no deben de dar al baño etcétera entonces la limpia se coloca enfrente de nuestra cama en donde estarían nuestros pies ok obvio estoy hablando encima del mueble obvio no encima de la cama mi cielo es enfrente no debajo de la cama enfrente ok a la altura de los pies si es un problema más emocional y mental entonces si en la mesita de tocador a un lado tuyo de tal manera que obviamente no lo confundas con tu agüita de beber que si tienes niños pequeños o si tienes mascotas que lo pueden derramar o le pueden tomar al agua la puedes colocar arriba de un mueble alto o de una repisa en donde no lo vayan a ni a tomar ni a tirar ni niños ni mascotas ni nadie ok y listo lo dejamos así solito hasta que se evapore el agua después con mucho cuidado vamos a llevarlo al agua del grifo es decir al lavamanos vamos a abrirle al lavamanos ya sea con un palito con un tenedor desechable vamos a ayudar a que se despegue bien el alcanfor sin tocarlo nosotros por eso es este palito no sé como de los palitos chinos que luego uno guarda o con algún tenedor si yo desechable que después puedas tirar ayudamos junto con el agua que se despegue esto sin que yo lo toque se tira y entonces ahora sí con un sacate que no sé el de lavar los trastes lavamos el vaso con cloro y listo volvemos si tú gustas a colocar la limpia yo recomiendo que está limpia igual que la que es del vinagre con sal mínimo la tengamos puesta un mes para que comencemos a ver cambios que tan rápido que tan lento se va a acabar este vaso de agua con alcanfor depende mucho obviamente del clima de tu ciudad y de las energías ok el vaso por ejemplo cuando hay muchas envidias y hay muchas maledicencias en nuestra contra inmediatamente se va a llenar de burbujas como si fuera un agua mineral y puede cambiar de colores etcétera es normal es parte de las energías que está retirando también recuerda al igual que con todas las otras limpias que les he enseñado que no nada más se pide que retire las energías externas malas que en que nos están aventando también las mías propias tal vez mi preocupación mi falta de fe mi desánimo mi enojo mi irritabilidad etcétera que nos purifiquen de todo eso para que también nosotros mismos no seamos un impedimento de que esta suerte nos llegue y se cristalice en nuestra vida ok entonces le pedimos a dios decimos tres padres nuestros una de maría un gloria si tú gustas y tienes no sé por ejemplo san miguel arcángel que sea muy de tu devoción también podrías decir la oración de san miguel arcángel lo persinamos tres veces el vaso por supuesto y listo ya lo colocas en su lugar una vez colocado en su lugar puedes regar alrededor de toda la habitación en la que lo vas a colocar y principalmente en ese lugar un poco de agua bendita loción de limpia etcétera ok insisto esta es una limpia muy sencilla ahorita te lo explique muy muy lentamente para que fuera muy elocuente pero obviamente ya hacerlo es súper rápido bueno si este vídeo te gustó por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada esotérica un enorme beso linda tarde bye hola amigas y amigos bienvenidos ahora los traigo una sorpresa una noticia un aviso maravilloso ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado para los que no sepan no se preocupen aquí viene toda la información pero en vista a que me pedían más cursos más clases de todo esto ya hemos estado bendito dios dando bastantes cursos de todo esto es que decidimos hacer unos nuevos diplomados si ya no nada más vas a tomar tu curso te vas a llevar tu diploma por aquí te dejo la imagen del diploma la verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la hora es súper creativo trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas tenemos diplomado de los chakras cómo desarrollarlos cómo despertar tus poderes de dios despertar el kundalini etcétera tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas como ritualizarlas para ti la ética del tarotista cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante etcétera ya también tenemos unos cursos preciosos la verdad es de que estoy muy agradecida con los ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos tenemos cursos tres cursos de los ángeles curso básico curso nivel medio y curso avanzado es que de verdad la información de los ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita así que no nos iba a disfrutar nada entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento el diplomado de los ángeles también está delicioso tenemos también un diplomado del mundo onírico el mundo de los sueños y un diplomado de las velas todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios los sirios pascual las velas veladoras velas de colores cómo trabajarlas cómo ritualizarlas untadas de aceite de hierbas bueno la verdad es que estos diplomados quedaron muy muy hermosos te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos de verdad es muy cómodo si no estás aquí en méxico y que me digas a iván es que no lo puedo ir a tomar no te preocupes podemos darte el curso vía online ya sea vía skype o vía facebook en videoconferencia es exactamente igual que si estuviéramos en persona entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres puedes tomar estos diplomados aparte del diplomado es decir del curso como tal al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia y aparte si tú gustas cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo entonces si tú quieres y si es bastante bastante la información que que se nos da obviamente son extractos porque desde cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año entonces obviamente son extractos pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas te decía aparte del curso independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información de el curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas si quieres más información de cada uno de los cursos les voy a hacer también para que este vídeo no se haga demasiado largo un vídeo específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas su temario para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender si quieres más información de igual parte de lo de los vídeos que los puedas ir a ver si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto como te digo ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna arroba hotmail punto com de todas formas aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo bueno espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando porque la verdad es de que el ambiente se hace muy bonito los diplomados aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes entonces bueno espero que te animes a tomar estos cursos me encantará conocerte me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no no importa nos podemos ver a través de skype o nos podemos ver a través de facebook para que precisamente puede enseñarte bueno les mando un enorme beso linda tarde bye